Con una gran estrategia de planificación y equipo táctico de última tecnología, más de mil brigadistas están listos para hacer frente a los incendios forestales que cada año consumen los bosques de Michoacán. El 2016 nos causó severos estragos, por eso vamos a reforzar acciones, dijo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Semarnac, Ricardo Luna García. Anteciento de guardabosques, combatientes forestales, funcionarios federales y estatales, presidentes municipales, representantes de ejidos y comunidades, el titular de la Semarnac recordó que a partir de 2016 se hicieron reformas a la ley forestal del estado de Michoacán que permite desmantelar las huertas que se instalaron de manera ilegítima. Se cuenta también con un nuevo decreto para que permitan a las instituciones de gobierno del estado perseguir los delitos como cambio de uso de suelo, que fue publicado el pasado 4 de agosto de 2016. Esta disposición legal obliga a los propietarios de predios incendiados a denunciar los procesos o en caso de omisión serán acreedores a las medidas que dicte la Comisión Forestal del estado de Michoacán. Estas disposiciones serán reforzadas con las épicas batallas que libran los combatientes del fuego forestal a los que esta temporada la Conafor dotó de un carro bomba especial con características únicas que le permitan transitar por terreno agreste. El banderazo de arranque en campaña contra incendios forestales se dio en el Centro de Educación de Capacitación Forestal ubicado en la ciudad de Uruguay.